La construcción del paso o puente elevado que anunció el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas ya no se llevará al cabo, pues el actual mandatario, Carlos Miguel Aiza González, manifestó que no se puede hacer oídos sordos ante la preocupación de ciudadanos y empresarios, aunque reconoció que esa obra vial es necesaria por el intenso tránsito vehicular que ahí se genera todos los días. El mandatario estatal señaló que los recursos que estaban destinados para el proyecto serán redirigidos a la construcción de obras que son fundamentales para el desarrollo de los municipios de la entidad, por lo que por ahora ese proyecto vial queda suspendido. Precisó que la decisión responde las legítimas demandas que han expresado los comerciantes, que aún resienten las afectaciones por la construcción del megadrenaje que se construyó en la pasada administración estatal y que eliminó el problema de las inundaciones que afectaban a esa zona de la capital campechana. Señaló que ese proyecto podría ser retomado en años próximos, cuando mejoren las condiciones económicas de los comerciantes de esa zona. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.